Fuerza Aérea Colombiana hace invitación en Barranca Bermeja ofreciendo la oportunidad a quienes están por definir su situación militar de pertenecer a esta fuerza, prestando en ella su servicio. Nosotros estamos haciendo convocatoria para este jueves 8 de agosto a las 7 y 30 de la mañana en el Centro Comercial San Silvestre. Todos los jóvenes que quieran hacer parte de nuestra Fuerza Aérea Colombiana prestando su servicio militar con altura. Bueno, los jóvenes entre 18 y 23 años que quieran hacer parte de nuestra Fuerza Aérea, ese día le vamos a hacer exámenes médicos, no tienen ningún costo, va a ser un examen médico físico y un examen de psicología. Esos jóvenes que queden aptos se vendrán a recoger acá a Barranca Bermeja para que inicie su servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana. Tenga en cuenta los requisitos que debe cumplir para ser parte de esta convocatoria. La invitación es para todos los jóvenes entre 18 y 23 años que quieran hacer parte de nuestra Fuerza Aérea desde 8 de agosto a las 7 y 30 de la mañana en el Centro Comercial San Silvestre. Bueno, inicialmente los jóvenes que prestan el servicio militar con nosotros, que sean bachilleres, prestan 12 meses de servicio. Los jóvenes que no han terminado el bachillerato, 18 meses de servicio y tienen la posibilidad de terminar su bachillerato mientras prestan el servicio militar. Nosotros como Fuerza Aérea les ofrecemos capacitaciones en medios electrónicos de seguridad, operarios guías caninos, bomberos aeronáuticos, entre otras. Y pues los jóvenes tienen una bonificación del 30% de un salario mínimo que les da el Estado Nacional por prestar su servicio a la patria. Aún está a tiempo para presentar sus documentos y aplicar para prestar su servicio militar con la Fuerza Aérea Colombiana. Mayores informes en el celular 317-365-6019.